Cuéntame, 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 cuéntame. Hablando de celosas, ay Dios mío, yo con esta noticia sí me fui para atrás, porque salió, salió en un, salió una maquillita, no, una masajista. Ella se llama Raquel Aguilar, para que me pongan las fotos, por favor. Ella es Raquel Aguilar, bueno, ¿quién es Raquel Aguilar, querido público? Raquel Aguilar es una masajista que acaba de salir a dar declaraciones diciendo que Mayeli Alonso, la ex de Lupilla Aguilara, la golpeó, que la golpeó porque Jesús Mendoza, el ex de Mayeli, que ahorita también vamos a platicar al respecto, porque dice una declaración muy fuerte, porque dice que Jesús la contrató a ella para que le hiciera un masaje, ¿no? Ahí en casa de Jesús, y que llegó Mayeli, y que de repente, dicho por Raquel, ella es Raquel Aguilar, la chava del vestido blanco, que Mayeli llegó, la agarró de los pelos, la levantó, y hasta luego le mandó mensajes en sus redes sociales diciendo, ¿cuándo vas a venir por tus cosas para esperarte? Porque aquí te va a tocar, y no, o sea que Mayeli la verdad se le fue, se le fue encima de una manera muy agresiva a esta, a esta masajista, según lo que dice la masajista, porque que le estaba dando un masaje a Jesús, que cuando Mayeli la agarró de los pelos, porque aparte se ve aquí como la dejó toda lastimada, muestra a esta niña Raquel Aguilar, que Mayeli le empezó a decir de cosas, y que le empezó a decir hasta lo que se iba a morir, Jesús le decía, no, ella es amiga mía, por favor Mayeli, a ella no le hagas nada, tranquilízate, cálvate, y que dice esta señora Raquel, que también a Jesús se le fue a los golpes, que le empezó a decir de cosas a Jesús, que le gritó, que le empezó a dar de guamazos muy fuertes, y que esto, ella se sintió muy asustada Raquel Aguilar, porque dice que temió por su vida, no obstante, que días después Mayeli la buscó en redes sociales a Raquel, y le mandó mensajes, diciéndole como de amenazas, y diciéndole que donde la viera, que no se la iba a acabar, que esto no se había quedado aquí, que era que le iba a decir a la familia, que era una busca hombres, y que nada más se metía con hombres prohibidos, cuando ella, por Raquel asegura que nada más estaba haciendo su trabajo, y su trabajo de ser masajista, Entonces, bueno, esta es otra, digamos que esta es otra situación en la que se puede ver cómo Mayeli Alonso tiene problemas con su carácter, o sea, tiene problemas de ira, chicos, ya recordemos cuando la hizo de tos de una manera muy fuerte en una aerolínea, cuando iba a tomar un vuelo, de que hasta se la llevaron a la cárcel, o sea, realmente sí fue una situación como bien complicada, porque ahí vimos que Mayeli pues tiene un carácter como muy difícil, entonces ahora pasa con esta masajista, la cual asegura que a partir de este momento ya temen por su vida, y por eso decidió hablar a medios de comunicación, pues bueno, ahí ella mostró los mensajes, de hecho aquí tenemos una foto de los mensajes, en los cuales, pues Mayeli de una manera como muy, pues sí, como muy enferma, pues le está escribiendo, miren, le voy a leer el mensaje, dice por acá, me avisa cuando regresa por lo que dejó para esperarla ahí, vieja, no sé qué, le tapan, todas sus familias se enterarán de lo que hace, vieja, no sé qué, búsquese hombres solteros, en lo seguro que una vieja sí lo deja sin diferentes, bueno, lo poquito que le quedan, o sea, realmente sí, sí, sí estuvo ahí como fuerte de situación, ella está muy asustada, este, el Raquel Aguilar, esta maquilla, esta masajista que salió a dar estas declaraciones, ahora, otra cosa, Mayeli ya no está con Jesús Mendoza, Mayeli ya no, ya no están con Jesús, Jesús y ellas se separaron, y de hecho Jesús Mendoza sacó un video, en el cual asegura que fue un evento, y que vio unas cosas ahí con Mayeli, que no le gustaron, porque ya ven que Mayeli está como, como que sacó un tema y así, entonces como que no le gusta la, 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 el entorno de Mayeli, y que por eso está feliz, que porque dice que, él no quería eso para su vida, vamos a ver el video de Jesús, yo ahorita regresamos, esto fue en un en vivo que hizo, en sus redes sociales. Yo la neta tenía mucho tiempo sin salir, este, y sin disfrutar, pues mi vida así como, lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, ya que otras personas tomaron decisiones, yo estoy alegre, no pasa nada, continuamos, y que la vida sigue, no pasa nada de amor, nobody dies baby, nobody. Dice, you actually look happy, dude, like honestly, estoy bien contento, porque después de lo que vi, en el evento de Eli, that's not something, I want to be around with, you know, son muchos problemas, son muchas cosas, so I want to just be peaceful, como les digo, yo creo que mi esposa, esté tranquila, que viva feliz, y que nos lleven como, pedos, este, y que ella busque su felicidad, yo le deseo más que, sonría todos los días, y que le eche muchas ganas, que se enfoquen sus hijos, y, el día que haga ella eso, todo lo demás va a caer, como tiene que, este, y cuidarla, no, que sea ella peque, pues la señora que esté, dice, porque no, ya vivir, vivir en un cuarto, en, y traerse todo al rancho, te acabo, empezaba a mirar gallinas, ya en el, ahí en el cuarto, empezaba a mirar gallinitas, ya, bueno, pues ahí está, yo creo que, miren, Jesús tiene buena, buena reputación, por lo que he visto, tiene una buena reputación, en el medio artista, pues con la gente, o sea, lo ven como de caballeroso, alguna vez, la ex mujer de Jesús, la señaló, de algo muy fuerte, estaban diciendo, que, una psicóloga había dicho, que mientras le estaba platicando con el hijo de Jesús y su expareja, que el niño como que dijo que había habido tocamientos por parte de Jesús, no, pero nunca se comprobó nada, que luego se demostró que la mujer, la mujer de Jesús, como estaba enojada, porque él ya estaba con Mayerí, como que inventó todo esto, entonces la verdad es que el Jesús, tiene como buena reputación, es como muy educado, como muy caballeroso, y ahí va, ahí va su carrera musical, entonces, aquí la cosa es que, pues, él como que deja entrever también, que él fue el que tomó la decisión de dejar a Mayerí, porque como que no le gustaba el entorno de Mayerí, él dice, en el evento de él, o sea, Mayerí es él, que vio cosas que no le gustaron, quién sabe que habrá visto Jesús ahí, que eso fue como punto clave, para que él dijera, ¿sabes qué? No quiero esto en una relación, y pues de repente, pues que se echó a la fuga, y bueno, pero, y aunado con lo que comenta esta masajista, Raquel Aguilar, que llegó un día Mayerí, cuando ella estaba trabajando, haciéndole un masaje, que se la chagona, entonces, pues probablemente Mayerí, su problema de ira, puede ser muy fuerte, y también recordemos que alguna vez, Mayerí hizo una historia, o un en vivo, en donde ella salía como tomada, diciéndole de cosas, y en casa Jesús, y luego lo borró, pero ella salía como, estaban como tomando en la casa de Mayerí, porque ahí salían las botellas de whisky, y la voz de Mayerí era como así, y le estaba diciendo, yo creo que Jesús, si fue como víctima de una mujer, así como hay hombres, que luego pueden hacerle cosas muy feas, a las mujeres, también creo que en este caso, Jesús fue víctima, ojalá Mayerí no me contesta, la verdad, le he escrito para que nos dé entrevista, pero no ha querido contestar, yo creo que estaría padre, que nos aclarara la situación, porque hacen verla como una mujer, que no controla su carácter, y que puede llegar a cosas muy, muy feas, entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿qué piensan de Mayerí chicos? Dice Isabel Sosa, ay que Mayerí, que fue una mujer así, si está con, si está canijo, porque por más hermosa que esté, da flojera andar con el drama, Eli, achis achis esposa, ahora sí ya le miró los defectos, ya mejor que Jesús Chitón, dice Rosa Mália Barbosa, saluditos desde San Antonio, Texas, ya vi tu like, oye, pero la Mayerí es una chola, dicen por acá, luego dicen, Ana Gómez, a Jesús lo conocen por Mayerí pelado de Jesús, luego dicen acá, Catalina Collazo Zamora, tiene su carácter, yo la vi en las ricas y famosas, y luego aparte, pues lo que pasó con lo de la aerolínea, que le ponían Lady Volari, se acuerdan que a Mayerí así le pusieron, porque hasta la cárcel, bueno, hasta la prisión fue a dar, entonces bueno, vamos a ver ahí qué pasa al respecto, pero no está bien que se andan dejando chicos, entonces muy bien, que no se dejen por nada ni nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!